que me rindió, entonces entonces muchachos ¿estamos? ¿ustedes me van a ayudar? bien, ¿cómo son las características de los problemas de optimización? primero, hay una función aquí amizaro amizaro, número dos hay un conjunto de restricciones ¿cierto? entonces, ¿cómo se puede escribir un problema de optimización? ¿cómo? maximice f de x ¿cierto? y tenemos una serie de restricciones tenemos h de x bueno, podemos f de x uno, dos, ¿hasta dónde? hasta n donde x1, x2 x3 hasta xn son variables k ¿por ahora? enteras tenemos que x1, x2 hasta xn son ¿qué? mayor o igual es ¿qué? 0 esto es para que sea acotado ¿y debe ser? cerrado cerrado ese mayor o igual que 0 nos garantiza el cerrado que es lo que explicaban ahí y lo que explicaban acá también ¿sí? pero creo que este lenguaje matemático está duro duro vea, ayúdenme más ¿qué más? y vienen las restricciones de las restricciones que tenemos que tenemos h de x x1 hasta xn usualmente son menores o iguales que un b un b1 y esto ocurre pues hasta un hn de x1 x2 hasta xn hay que tomar en cuenta que el conjunto muchachos el conjunto que genera debe ser ¿cierto? debe existir ¿cierto? es decir evitar intercepción ¿qué? nula intercepción o intercepción inter 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 y con c ¿cierto? inter inter intercepción ¿estamos ahí? es que esta intercepción e inter sección ¿alguien con chagipi te puede preguntar la diferencia? intercepción e inter sección con p gracias bien muchachos esto sucede con esto ¿vale? ahora ¿qué más debe pasar? pues la intercepción no debe ser nula y debe ser ¿qué? acotado o sea con volumen infinito ¿estamos ahí? ¿todo está bien? bien viendo por encima volvamos a a la última vez que vimos complejidad de optimización no es en serio sentí que ya volví lo siento soy un profesor un poco extraño pero no no se preocupen la locura no es el loquito que te saca en la baja sino que como es que decía te duerme en clase y en los parciales te mata entonces ¿sí? había un profesor que le decía más en clase te duerme pero en el parcial te hace cirugía a corazón abierto bueno entonces vamos rápidamente acá porque les quiero hacer una pequeña encuesta muchachos recuerden que estamos en un proceso de mejoramiento ya saben que todo se hace con amor opcional 2 miremos ¿cómo se atacaría esto? la intersección que usted dice es de fútbol ¿cómo? es de fútbol con la pesca con fútbol ¿y qué quiere decir? movimiento como de forma de fútbol que se puede realizar para dictar el lanzo de la pelota supuestamente bajo interceptado sí bueno tenemos este problema es del opcional del último opcional ¿qué hice? elijo la violencia estamos en una vida alterna en cualquiera ustedes se empeñan como asesor militar de la casa a Lannister Cersei Lannister primera en su nombre reina de los Andalos primeros hombres protector a los siete reinos la orden a usted que se encargue de seleccionar a los valientes leones dorados que harán parte del ataque a Alto Jardín estaban pues justamente en la temporada 7 de King of Thrones bueno es una serie de medieval ¿vale? pero está como muy iniciado sí para esto usted tiene tres tipos de soldados arqueros infantería y caballería 200 100 tela acero alirio daño en combate entonces Cersei debe formar un ejército de máximo mil soldados se busca maximizar ¿qué? en daño en combate se debe cumplir de no agotar los recursos disponibles el número de infantería debe ser mayor o igual que el doble de la caballería el número de arqueros es menor o igual que el doble de la infantería entonces ¿cómo ustedes podrían modelar esto? a ver solo hagamos una ecuación pequeña pero yo cierro yo cierro vamos a dar solo estas dos vamos a dar solo estos dos niños ¿listo? voy a mandar este señor para acá entonces vamos a ver ustedes ¿cómo harían este modelo? ajá pues copiemos y peguemos ¿no? tan tontito entonces vamos a hacer esto lo que voy a hacer es una encuesta antes de que se vayan para sus casas bien entonces vamos a incluir esto acá ¿ve? vamos a incluir esto acá ustedes me van a ayudar con parte del modelo miren que ya ustedes pueden resolver el parcial bien ¿cuál es la función a maximizar? ¿se busca maximizar o minimizar? ¿se busca qué? maximizar ¿cierto? espera un momento ve esto ya entonces les muestro maximizar ¿qué? maximizar el daño ¿cierto? ¿cómo maximizamos el daño? infantería ¿por quién? por 100 más 80 ¿por quién? por arqueros más 200 caballería donde I, A y C son las variables de decisión ¿cómo así variables de decisión? ser 6 debe seleccionar cuánta infantería va a mandar cuántos arqueros va a mandar y cuánta caballería va a mandar ¿estamos de acuerdo? entonces ¿cómo hacemos las restricciones de los recursos? 200 por I más 100 por A más 300 por C ¿es menor o igual que quién? 190 mil ¿y el robo luego qué viene? tela 300 I más 350 A más 180 T ¿ve? ¿c qué pena? ¿menos igual a cuánto? 230 230 mil ahora cero alirio tenemos 10 por I más qué? 0 120 por 120 C 120 C menor o igual que qué? 90 mil 90 mil ¿y el caballos cuánto tenemos? ¿el chistoso? C C C es menor o igual que 400 ¿estamos? y aquí pusimos las restricciones ¿qué otras restricciones debe cumplir? 10 C es mayor o igual al 2 de la caballería entonces esa restricción luego vamos a aprender a escribirla el número de la invantería debe ser mayor o igual que quién? 2 veces 2 veces el número de la caballería pero eso no lo podemos dejar así entonces da I menos 2 C mayor o igual a 0 ¿y aunque ese se debe el no contorno a recursos? ¿cómo? el no contorno a recursos es de los hierro, tela, acero alirio y el caballos ¿ah, no es para que los recursos no tienen 0 o...? no, es porque de acuerdo o sea, usted usted tiene que maximizar el daño si no tenemos ninguna restricción pues coloque mil caballos y ya agotarlos es que usted no se pase de la cantidad lo que pasa es que cada infantería gasta 200 de hierro cada arquero gasta 100 de hierro y cada caballero gasta 300 de hierro ¿cuánto hierro tenemos disponible? 190 mil entonces de acuerdo a la infantería que yo elija yo no me puedo pasar de eso porque no voy a poder los equipar claro no, el recurso o sea, no se trata de que el recurso quede en 0 sino que no se nos agota la única restricción lo único que yo quiero hacer es maximizar el daño que yo pueda hacer sujeto a qué? a estas restricciones no, tiene que ser menor o igual porque si usted coloca mayor o igual usted coloca igual puede ser que encuentre una solución no factible porque decir que es igual es que usted no deje ningún recurso pero resulta que las otras restricciones hacen imposible que usted gaste todo ese 0 entonces es menor o igual lo ideal es que fuera igual pero las restricciones pueden hacer que no sea entonces muchachos hemos terminado ahí vamos a ayudar a hacer 6 ¿vale? si ustedes conocen ese personaje creo que me pegarían ¿estamos ahí? ¿voy a abrir a quién? a Minisi ¿cómo escribió este modelo? las variables que son vamos a poner desde 1 hasta 1 porque es lo máximo que puede ¿de quién? esto sería infantería ¿va a dar 1 hasta dónde? ¿de? caballería perdón infantería arqueros y ¿qué? a ver está el ¿estamos ahí? luego tengo desde 1 hasta ¿por qué pongo desde 1 hasta 1 bueno realmente debería ser porque pues una solución para ti le podría tener ¿por qué pongo hasta 1.000? tiene que ver que yo máximo cote es de 1.000 soldados ¿vale? o sea tengo más o menos una idea de cómo es el dominio caballería ustedes saben más o menos que cuando resuelvan el modelo pues en la restricción saber más o menos cuánto es máximo bien yo tengo la primera restricción que se me olvidó colocar I más A más C es menor o igual a quién a 1.000 ¿qué es eso? el número de ¿qué? soldados ¿estamos ahí? segunda restricción ¿qué tenemos? 200 I más 100 A más 300 C ¿es qué? menor o igual a qué 190.000 esta es la restricción de hierro dígame sí ella deja fallar como le digo estoy volviendo listo ¿qué más? y yo soy un pobo ¿no? no pues obvio obvio ¿no? listo ¿qué más? sí punto y coma ¿qué más nos falta? 10 por I más ¿qué? 120 C menor o igual que quién? 900 no 90 no ah falta la esta constrain falta 300 I por quién más 350 350 por A más 180 por C menor o igual que quién si esta es la restricción de la tela no 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 de 100 menos 90 ah ¿dónde 90 mil? ay sí ve 90 mil 90 ah perdón es que borró aquí sería 90 mil ¿cierto? y el número de caballos es que debe ser menor o igual que constrain debe ser menor o igual que 400 ¿qué más? y tenemos la restricción de soldados que la infantería no debe ser mayor dos veces que la caballería entonces como escribimos esta restricción I menos 12 es menor o igual que 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 0 estamos ahí entonces debo imprimir ¿cómo imprimo? me olvidó creo que es output dígame ¿será si ustedes cambió la la igualdad de gano 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 no solo lo pasé para acá solo lo pasé para acá da I menos 12 mayor o igual que 0 porque exactamente eh tenemos B igual C igual hecho A vamos a ver si me funciona ¿cómo? ¿cómo? ay sí maximice ¿qué? es son ah son maximismo ahí están pero eh 100 por I más 80 por A más 200 ¿por quién? por 6 ¿estamos de acuerdo? ¿y el output cómo va? vamos listo vamos a ver ejemplo 2 punto mzm listo ¿qué debemos de hacer? ejecutar ¿cuánto dio de A? ¿A cuánto dio? 75 vamos con el siguiente B es que A ¿no? esto es ¿qué? A son arqueros ¿no? empiezamos por I infantería luego seguiría A que son ¿qué? arqueros luego ¿qué seguiría? caballeros y miren y miren entonces ¿usted qué le dice a Cersei? vea Cersei mi reina querida 522 de infantería 76 de caballer de arqueros y 260 de caballería ¿lo ven? esto es un problema de optimización y esto es lo que van a hacer en el examen pero profe ustedes en el examen no lo va a hacer el velo por simples ¿qué? no 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 el proyecto no se va a hacer el velo por simples miren cuánto esto no había mucho en el examen yo quiero prestarlo ¿qué tal tiene un hora para eso es una hora aproximadamente ah y cuando les pongan brush and bound se pone más divertido porque hacer brush and bound implica hacer varios simples bueno brush and bound consiste en partir los dominios por eso yo puedo decir x menor que 3 o x mayor que 3 y brush and bound se aproxima por la razón por la descripción ya lo vemos en la próxima clase son matric son básicamente hacer puros gauss intercambios de variables vamos a ver las variables de holgura y las variables de o sea básicamente las variables de holgura son las que más estamos trabajando ya vamos a ver las otras las cosas dependientes ¿no? le toca devolverse todo